No, y además quiero interrumpir para decir una cosa que para mí es muy importante. A ver, Mingo. Y creo que para todos, porque acá se la llevamos lindos, se la pasamos lindos. Sí. Se jugamos, se divertimos, vienen con mías. Pero hemos hablado de todo prácticamente y seguimos hablando. Pero hay un tema que no hemos tocado hoy. ¿Cuál es? ¿Qué es? De la selección argentina. No. ¿Estamos tocando el tema de Coldplay, música? Claro. Yo creo que se pasaron muchas cosas y uno se pasó por arriba, que es el tema del 2 de abril que fue ayer. Ayer, muchachos, se escupieron 34 pirulos. 34 pirulos, ya pasaron el 2 de abril. Yo me acuerdo como si fuera hoy. Qué bárbaro lo que era, ¿eh? Los pies se ponen en la piel del pollo. Yo estaba polillando, me acuerdo, mira. Estaba en la catrera y escucho los gritos de la vieja. ¡Mingo! ¡Mingo! ¡Vení para acá! Estaba en la cocina, mi vieja. Había puesto la palmate y había prendido la cantora, la radio. ¡Escuchá lo que dicen acá! ¡Estamos en guerra, me dice! ¡Estamos en guerra! ¡Estamos en guerra de lo que es! ¡Vama! ¡Escuchá! ¡Mandaron un montón de soldados para la Malvinas! ¡San nuestras! ¡Han! ¡Vamos! ¡Mandaron un montón de soldados para la Malvinas! ¡Mandaron un montón de soldados para la Malvinas! ¡Mandaron un montón de soldados para la Malvinas! Estos pibes son muy pibes Estos pibes tienen 18 piruglos Y los mandaron a las miles de kilómetros de la casa Para defender a la Argentina Y fueron con coraje Pero era algo más peor todavía, amigo ¿Qué va, Maradillo? El frío que hace ahí El tornillo que hace ahí ¿Vos sabés lo que es? Tenés razón ¿Sabés lo que hizo la vieja? Como tantas viejas del país Casó las agujas de tejer, mi vieja Y empezó a tejer Tejía pulóveres Bufanas, aguantes, todo No me mire, me decía, no me mire Casar los ahorros que hay en la tita Andá a ver más en el gallego, andá Andá a comprar corré, borré, fideos, polenta, arroz Cuando me veía me dice Chocolate, bingo, que hace frío allá Budín hacía mi vieja Y le encontraba una vuelta a todo A meterle budín y una cosa Para que duraran un montón Fuimos todos una cola para donar cosas Donábamos lo que podíamos Los más ricos donábamos más Los más pobres donábamos menos Pero todos donábamos Qué lindo Tiempo después nos encontramos Que no se les llegó nada a los pibes No les llegó nada Estaban en la frontera Luchando Con los pies congelados La mano congelada Iban para adelante Mientras que acá Estaban todos calentitos Los jegarcas No me corrijan Yo sé que son jerarcas Estos eran los jegarcas Que estaban acá Calentitos y chupando whisky Y choreándose todo lo que había donado El pueblo argentino Y nos seguimos olvidando de esto No señor No sé ustedes muchachos Pero que hay que acordarse de eso Esos pobres pibes Que fueron a luchar Antes de tener una novia Que tuvieron que aprender a sobrevivir Antes de vivir Solitos se fueron allá No, no No, no Para mí el 2 de abril No es mal Diera Malvina Disculpen usted El 2 de abril Estos pibes ya no lo recordó más nadie Lo devolvieron hecho pelota Hay que recordarlo muchachos El 2 de abril Es el día de estos guachos Que fueron a pelear por nosotros ¿Sí? Así que hay que honrarlo Con honestidad Y con orgullo Todos juntos en este país Alguna vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!